Noches de luna llena Las luces de la ciudad Prendes la llama de la soledad Te veo tan lejos y te quiero abrazar De consolación tengo la soledad Estar sin ti no puedo, quiero verte ya Lloro por las noches, sonrío si tú estás Veo tu foto y te quiero abrazar La luna se marcha Las luces se apagan ya Sigo despierto y tú no estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pensar te me hace mal Veo tu foto y te quiero abrazar Noches de luna llena Las luces de la ciudad Prendes la llama de la soledad Veo tu foto y te quiero abrazar Prendes la llama de la soledad 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 Prendes la llama de la soledad